Xavi, estoy contigo. ¡Pero qué locura es esta! ¡Por Dios! Si es que te tienes que ir. Tienes que irte, pero no en junio. Te tienes que ir ya. Porque nadie te entiende. Nadie te entiende y mira que en la sala de prensa has estado extraordinario. La excelencia, el ADN, la masía, los valores, el 1-0 no es para el Barcelona. No jugarías como Simeone. El Madrid recibe ayudas. Si es que lo has explicado muy bien. ¿Sabes el problema? ¿Sabes el problema? Que todo eso ha sido papel mojado. Porque el Barcelona ha jugado mal. Rematadamente mal. Muy, 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 muy mal. Y el responsable es el entrenador. 18 jugadores. 18 jugadores. Palancas, repalancas, palancas y repalancas. ¿Para qué? Para la nada más absoluta. Yo si fuese la porta... Yo si fuese la porta... Xavi ya no sería entrenador del Barcelona. 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 Gracias por ver el video.